Bienvenidos a nuestra casa, que siempre que lo convocamos aquí los tenemos y los necesitamos como para que la comunidad sepa en qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando, para que nos conozcan y a través de ustedes podemos hacerlo. Muchas gracias. Ahora con la visita de nuestro León Gobernador, Adalberto Barizón, es de la selva de Casilda, él representa al distrito O2, está acompañado por la secretaria del distrito O2, su esposa, Ana María Gerardi, y el distrito O2 la conforman los seis provincias de la Mesopotamia. Ahora los dejo a él con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, en efecto, como la presidenta termina de decirnos, venimos de Casilda, nuestra ciudad, la sede de nuestro club, y como gobernador del distrito, de esas seis provincias que muy bien decía Marta, nosotros los gobernadores hacemos visitas a los clubes y venimos a compartir con ellos nuestra tarea leonística de servir. Por lo menos para mí, cada vez que visito un club, yo digo, yo soy un integrante más de ese club, así que hoy me encuentro aquí en Rafaela siendo un integrante más, compañero, socio, miembro de este club, miembro de este club de Rafaela. ¿En el marco de la visita, cuáles son las actividades que siempre realiza? Bueno, en el marco de la visita, las actividades son generalmente protocolares, acompañamos al club que generalmente en algún servicio recorremos las obras, los servicios principales de los clubes, en este caso de Rafaela, así que estuvimos en el día de ayer recorriendo la construcción que están haciendo en el centro de día, y esta mañana estuvimos en el jardín materno infantil, y estuvimos en la escuela especial Melvin Jones, y luego nos tocó ir a charlar un ratito con el intendente. ¿Cómo vio a Rafaela entonces que le digo al intendente? ¿Cómo vi a Rafaela? Veo muy bien a Rafaela, desde el punto de vista de que uno no alcanza a recorrer y a visitar toda la ciudad, ¿no? Pero bueno, de lo que charlamos con el intendente, obviamente que sí, que la veo muy bien, y que de hecho estuvimos hablando con el intendente como para que pueda el intendente trabajar con el Club de Leones, ya que el Club de Leones trabaja tanto para la comunidad. Así que lo que los Leones necesitamos en cada una de las comunidades donde se radican los clubes es justamente una buena relación entre las autoridades municipales y el club, por supuesto. Marta, entonces, lo que tiene que ver con el centro de guía que ha sido mencionado, ¿en qué etapa de construcción está? Porque hace tiempo que viene con esta obra importante, y bueno, en el contexto de dictación y de crisis económica del país, ¿cómo lo afrontan ustedes? Bueno, tenemos prácticamente terminada, es muy poco lo que falta, la primer parte alrededor de 150 metros cuadrados, que ya ahí podemos comenzar a trabajar con algunos talleres, consta de la administración, consultorios médicos, baños, así que ya ahí podemos comenzar a trabajar. Después, el total que está en marcha son 500 metros cuadrados, de los cuales, de lo otro, nos falta mucho. Tenemos contrapiso, paredes y techo, nos falta todo lo otro. Y, como vos dijiste, por supuesto que como a todo argentino, esto nos toca muy fuerte también, así que estamos trabajando bastante lento, no como era nuestra intención, que la intención era terminarlo en dos años, imposible, porque, bueno, se nos ha ido el presupuesto, por supuesto, como todos conocemos, ¿no? Pero estamos esperanzados, no perdemos la esperanza, vamos a seguir trabajando con el AINCO de siempre, la comunidad siempre solicitamos ayuda, y la verdad que nos apoya, la municipalidad también nos ha apoyado bastante hasta este momento, así que esperamos que nos siga apoyando. Ahora vamos a hacer una campaña, una campaña incluso como para solicitar a los empresarios también, porque verdaderamente es una obra que para la comunidad de Rafaela, no solamente para los leones, para nosotros no, es para la comunidad, es muy importante, porque en realidad es un lugar de contención para el adulto, el adulto activo, o sea, va a haber distintos tipos de talleres, por eso se llama Centro de Vía para Adultos Mayores. Gobernador, mi pregunta tiene que ver con el distrito al cual usted pertenece, ¿cómo es esta realidad? ¿Si puede describir la cantidad de socios en aquella región? Y bueno, lo mismo que ella, ¿qué consecuencias tiene esta ejercicio? Bueno, el distrito está compuesto por seis provincias, son las seis provincias del litoral, entre ríos, corrientes, misiones, Santa Fecha, Cuyformosa, y en ella hay 62 clubes y 1.411 socios a la fecha. En cuanto a cómo están los clubes, bueno, hay distintos estados en los que se encuentran los clubes, hay clubes que tienen que ver más con la zona donde se desenvuelven, todos los clubes están activos, algunos más que otros, y en cantidad de membresía, algunos más que otros también. Cada cual trabaja en servicios, como decía Marta recién, la realidad nos condiciona un poco, y en lo que más condiciona es en lo que nosotros, como leones en general, y particularmente como gobernador, debemos apoyar a todos los clubes y apoyar el crecimiento y el fortalecimiento de los clubes, que es la tarea más importante que tenemos en el año de servicio, como gobernador, es solo un año, solo una vez en la vida, así que es un compromiso importante. Pero bueno, lo que más dificulta ahora, como ustedes saben, ser socio de un club de leones, tiene un costo, no es un costo alto, comparado con lo que nosotros vivimos todos los días, o con cualquier cuota que se paga, no es un costo alto, pero evidentemente, en las condiciones actuales, están un poco limitados, y por supuesto, lo que nos está costando es el aumento de la membresía, que es en lo que en realidad debemos trabajar. Son seis provincias, realidades muy disímiles, o sea, se me ocurre que Santa Fe es un poquito la provincia que lidera, que hace calidad de vida, y se puede decir así. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de Olmosa, y seguramente gran parte de Chaco, ¿no? ¿Alguna parte de Misiones? Sí, yo voy a contestarte diciendo que justamente Santa Fe es la provincia que más cantidad de clubes tiene, ¿sí? En cuanto a los servicios, en todas las provincias, generalmente, hay distintas clases de servicios, ¿no? Los leones tenemos causas, causas globales, o sea, causas que se desarrollan en todo el mundo, ¿sí? Y además, las propias, las que surgen de la zona y de la idiosincrasia de cada uno de los clubes. Con respecto a Formosa, en Formosa hay tres clubes en la provincia, y, bueno, es una de las provincias donde más nos gustaría desarrollar, porque sabemos que más necesidades tienen, que son identificables las necesidades, pero, bueno, cuesta, hoy está costando el crecimiento, está costando fundar nuevos clubes, pero no solo en la provincia de Formosa, en todas las provincias, ¿sí? En el Chaco tenemos cinco clubes y aquí el pasado gobernador del Soco seguramente en su época había muchos más clubes de los que hay ahora. Entonces, ese es el problema que más preocupa a nuestra asociación internacional y, por supuesto, a nuestro distrito también, que es la merma en la cantidad de clubes, porque menos clubes hay, menos leones hay, y menos se pueden atender las necesidades de la gente. Es eso. Bueno, Marta, también aquí en Rafaela la delincuencia nos ha tocado por lo cerca para construcción. Sí. Lamentablemente, lamentablemente estuvimos en tres oportunidades, pero, sinceramente, no nos salvamos. Ahora cerramos una parte que esperamos estar un poquito más protegidos, pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Adelante, adelante. Lo que nos toca vivir es el momento que nos toca vivir y tenemos que ponerle pecho. No queda otro. Exacto. Así es.